Y vamos a llamar primero al peleador dominicano, Abraham Peralta. Abraham Peralta. Abraham Peralta. Señoras y señores, pleito pactado a seis asaltos en el peso welter. El peleador Abraham Peralta regresó al camerino a colocarse el protector genital por orden e indicación del árbitro para este combate, que es el señor Oscar Peña. Aprovecho el momento para señalarles que además de Oscar Peña como referí, vamos a estar hoy en este combate en particular, contando con la anotación de los jueces Maximiliano Peguero del Rosario, José Garrido y el distinguido señor Elvis Vázquez. Señoras y señores, como indiqué al principio, este combate será pactado a seis asaltos en pesos de 147 libras. Un enfrentamiento entre Puerto Rico y la República Dominicana. Gracias al patrocinio del nuevo diario, Wind CTV. Y al esfuerzo de Chuan Boxing Promotions y la promotora Bélgica Peña. Queremos recordarles que todos estos combates son avalados por la Honorable Comisión de Boxeo Profesional de la República Dominicana, que preside el distinguido señor Ramón Valdés. Tenemos como juez de caída de tiempo el campanero al distinguido señor Geraldo Jiménez. Igualmente médico de turno, el doctor Alcibiades González. Estamos a la espera del retorno del peleador Abraham Peralta, que regresó al camerino a colocarse el protector genital. Ahora sí, estamos listos. Vamos a seis asaltos en peso, Walter. Y voy a presentar primero al peleador que sale de la esquina azul. Él viene vestido en pantalón en colores rojo y blanco. Hizo peso de 141 libras, con récord de 19 peleas ganadas, 17 perdidas. 13 de sus 19 victorias han sido por la vía del knockout. Damas y caballeros de Nagua, República Dominicana, el indomable Abraham Peralta. Su adversario saldrá peleando de la esquina roja. Él está vestido en pantalón en color negro y plateado. Hizo peso de 146 libras, récord de 10 peleas ganadas, sólo 3 perdidas. Cuatro de sus 10 victorias han sido antes del límite. Damas y caballeros de Trujillo Alto, Puerto Rico, Bernard Bimbo Lebrón. El árbitro Oscar Peña queda a cargo de dar las instrucciones. Ustedes son dos poseedores profesionales. Traten de dar una buena pelea. No se den golpe en la nuca, ni la espalda, ni golpe bajo. No usen los codos ni la cabeza. Escuchen la voz de mando del árbitro. Chocan los guantes para los dos. Bien, mis amigos, vamos para este tercer combate. Los veteranos Abraham Peralta y Bernard Lebrón. Pelea a seis asaltos en la división de los medianos juniors. 154 libras. El dominicano Abraham Peralta con pantalones rojos, flecos, blanco. El puertorriqueño Bernard Lebrón es el hombre que tiene los pantalones negros. Y blanco. Estamos en el primer asalto. Recuerden que está pactada a seis. Una vez más, Héctor, chocan dos veteranos. Con mucho más peleas el dominicano Abraham Peralta. Sí, mucho más peleas. Pero un mejor récord definitivamente en términos porcentuales el puertorriqueño Lebrón. Y aviando muy bien el dominicano Peralta. Utilizando bien su mano izquierda. Y Lebrón. Vamos a ver, están deteniendo el combate. Ah, bueno. El banquillo estaba puesto todavía en el borde del ring y eso puede ser peligroso. Atento a todo el árbitro Oscar Peña. Sí, muy importante esto. Recuerden ustedes que es una de las funciones del árbitro. Preservar la salud del boxeador, pero además el buen desarrollo del evento. Un poquito complicado todavía el puertorriqueño Lebrón. Sí. Para tratar de encontrar a Abraham Peralta. Un hombre con mucha experiencia, como tú lo decías. Tiene muchas victorias, muchas derrotas, pero en suma muchas peleas. Y eso es experiencia. Claro, claro. Mira qué bien ha estado utilizando su mano izquierda Abraham Peralta. Y como tú señalas, pues se le está haciendo un poco complicado penetrar al puertorriqueño. Fíjense ustedes, esa combinación del dominicano, ese one-two, siempre con su mano izquierda como principal golpe en forma de yad. Pues le está complicando la situación a Bernal Lebrón. Ahí le señalan a Lebrón que tenga cuidado con la cabeza cuando está en el amarre. Que no intente esos movimientos que hacía su momento allí. Lebrón tiene que tratar de cómo quitarse esa mano izquierda. Uf, casi lo sorprende con esa perda derecha Peralta a Lebrón. Pero el puertorriqueño sigue echando hacia adelante, sigue buscando la pelea. Sí, forzando el pleito, es lo que tiene que hacer. Hasta el momento un buen asalto para el dominicano que entró muy bien otra vez con su mano izquierda. Lebrón se nota inclusive, no sé si tú lo has notado, Héctor, está desesperado. Sí. Y cuidado, que empezando la pelea comienza a notarse así. Eso puede empeorar si se le complican las situaciones más adelante. Porque parece que Peralta es experto en hacerle perder la calma. Sí, señor. Sí, sí, sí. Eso es así. Este es un boceador parlanchín. Habla, se mueve. Hace un ratito conversaba hasta con el árbitro. Peralta. Pero sigue utilizando muy bien su mano izquierda. Ahora la cambió por el red y le llegó. Le llegó y se movió de allí inmediatamente. La izquierda otra vez de Peralta. Que definitivamente está dominando este primer round, Héctor. Lebrón es el que busca el combate, pero parece que el que saca provecho y pega al guito. Peralta es Peralta. Peralta. Se acabó el primero. Sí, se acabó el primer round. Yo entiendo que el dominicano llegó la mejor parte en este primer round. Sí, señor. Bueno, y sigue llegando público aquí al pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Esto se va a llenar a reventar, Franklin. La proyección que hay es esa. El ringside está parcialmente lleno. El ala izquierda todavía, pues, vemos unas cuantas sillas, pero definitivamente todo apunta a que hoy, pues, se llena el pabellón de esgrima. Usted no dude. Acá arriba donde estamos nosotros es una tarima muy bien colocada. Acá va a haber gente también. Sí, sí, sí. Pegada de usted, pegada de nosotros. Acá buscando espacio desde donde tener un buen ángulo para ver las peleas principales, sobre todo. Vamos a la acción del segundo round. Asalto número dos. De seis a que está pactada la pelea. Vamos a ver si Abraham Peralta mantiene el mismo ritmo. Y si Bernal Lebron es capaz, pues, de quitarse siquiera. Otra vez inició con su izquierda Abraham Peralta. Tratando de hacer algo, darle motivos a los jueces para tomarlo en cuenta, ¿no? Lo que está viendo es el cambio, diría Abraham Peralta. Está tratando de atraer a Lebron. El Opel. Ay, pero la izquierda ahí, fuerte de parte de Lebron. Sí señor, pegó bien con esa mano, se dio cuenta Lebron y sabe que no tiene tiempo que perderse. Le fue encima, pero pegaba en los riñones según el árbitro Peña y le hicieron esa indicación ahí a su momento. Pegaba por la espalda. Bueno, Lebron está más decidido ahora. Lo que tiene es que hacerlo con cuidado. Ahora el llamado de atención es para Peralta por un rabbi punch, por un golpe de conejo, un ganchito ahí detrás de la oreja. Bueno, ahora es Lebron el hombre que está conectando la espalda y le está llamando la atención el referido Oscar Peña. Se está poniendo un poquito sucia la pelea. Y creo que eso hasta le conviene a Abraham Peralta porque es él el que le está sacando la paciencia a Lebron, el visitante. Oye, ese ya incesante de Abraham. Lo que está por verse es hasta dónde él pueda mantener ese ritmo. ¡Ey! Abraham Peralta lo que te decía, mira, le baja las manos, se le mueve. Es un experto haciendo perder la paciencia a sus adversarios. Y son seis rounds. Si te pones a ver Peralta con 19 victorias, 17 derrotas, por favor. Tiene que haber ido mucho más de seis rounds en otras ocasiones. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Es caída oficial porque están mandando a Lebron a una esquina neutral y están pidiéndole la cuenta al campanero. Honestamente, no vi el gol. Se acabó, se acabó. Vamos a ver, ojalá pueda venir la repetición. Lo único que te puedo decir es que pega a Lebron porque con un solo impacto terminó con la pelea. Sí, señor. Era lo que andaba buscando Lebron. Sí. Así que se anota una victoria importante en su carrera ante este veterano Bernard Lebron. Ante Abraham Peralta. Así que, Ana, pues vamos a ver el golpe que mandó a la lona al dominicano. Abraham Peralta. ¿Hasta dónde él pueda mantener ese ritmo? Ahora podamos ver. ¡Ey! Aquí, pues, el golpe que puso fin. Abraham Peralta, me decía, mira, le va a las manos. Este segundo combate. Se le mueve. Ahí lo ven ustedes en su pantalla. Es un experto haciendo perder la paciencia a sus adversarios. Abraham Peralta, la República Dominicana. Y Bernal Lebron. Bueno, en breve entonces, nuestro compañero Héctor Villarreal. Tendrá bien dar a conocer la decisión oficial de este segundo combate. Luego, pues, vendrán dos damas mocheadoras. Abraham Peralta, que te decía, mira, le baja las manos. Karoli Alduei. Se le mueve. Y Kayla. Bueno, mira la decisión. Ya van a ser que vayan a ser el resultado oficial de este combate. Después de un fuerte impacto recibido por el peleador Abraham Peralta, el árbitro Oscar Peña le aplicó la cuenta de los 10 segundos. Por lo tanto, el ganador por knockout al minuto y 47 segundos del round número 2 de Trujillo Alto, Puerto Rico, Bernard Bimbo Lebron. Gracias.